El suscrito ingeniero Raúl Tadeo Nava, diputado local, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 72, 111 y 112 del reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Acuerdo por el que se exhorta al H. Inrutamiento de Cuauhtla Morelos a crear la delegación del Centro Histórico del Municipio de Cuauhtla Morelos en base a las siguientes consideraciones. En noviembre pasado, se expidió el decreto presidencial de reconocimiento a la ciudad de Cuauhtla Morelos como zona de monumentos históricos. La zona monumental está conformada por 52 manzanas, donde se ubican antiguas edificaciones de los siglos XVI al XIX. Algunas han sido destinadas al culto religioso o al servicio público. Por tales razones, este servidor considera necesaria la creación de la delegación municipal del Centro Histórico de Cuauhtla. Esta circunscripción básica de organización y gobierno interior del municipio tendría como finalidad contribuir a la dotación de los servicios públicos y avanzar en el desarrollo integral de sus habitantes con la corresponsabilidad de la participación ciudadana en las actividades de beneficio social. La delegación municipal gozaría de autonomía en lo referente a las funciones administrativas en su demarcación territorial y sería solidaria e independiente de las otras delegaciones y o colonias. Como órgano auxiliar de gobierno, la sede de la delegación municipal estaría ubicada en algún poblado o zona urbana de su demarcación, la cual se denominará Delegación del Centro Histórico del Municipio de Cuauhtla. Conforme a la disposición presupuestal, se procuraría votar a la oficina de la delegación donde realiza sus actividades cotidianas un edificio funcional y digno para los ciudadanos. Su construcción, conservación y mantenimiento se hará por la participación de los vecinos, los programas de inversión pública de los gobiernos federales, estatal y los propios recursos municipales. Al sumarse el delegado del Centro Histórico a la función del gobierno municipal, contribuirá a resolver los reclamos de los habitantes del primer cuadro de Cuauhtla y contribuirá al mejoramiento de la infraestructura del Centro Histórico de Cuauhtla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!